Los transportistas de la provincia de Granma desempeñan un papel determinante en el desarrollo del referendo popular del Código de las Familias. Para ello, el Consejo Electoral Provincial tiene diseñado una estrategia que involucra tanto el transporte urbano como las bases de taxis. Nosotros como dirección provincial tenemos la coordinación. Primero que todo, coordinación y apoyo de las máximas direcciones políticas de esta provincia. Tenemos también anexo a este sistema de contratación por concepto de transportación la posibilidad de tener la base de taxis Cuba con la responsabilidad de garantizar con plena comunicación todo el aseguramiento de la transportación para situaciones especiales y fundamentalmente el domingo garantizado a partir de las 5 de la mañana todos los taxis en cada municipio y fundamentalmente tenemos situados 3 taxis ubicados en la provincia para situaciones emergentes y disponibilidad de cualquier movimiento que se garantice llegar hasta el lugar indicado en el momento necesario. Es Granma una de las provincias cubanas con alto por ciento de su población ubicada en zonas rurales para lo cual se cuenta con los medios de transporte que garanticen la vitalidad del desarrollo del plebiscito. Nosotros tenemos plena coordinación con cada municipio, apoyándonos de los intendentes y las máximas autoridades en cada municipio donde ya la coordinación, así mismo sumando como anexo fundamental la empresa de transporte, por mencionarlo así también, con la debida contratación del transporte correspondiente ya ubicado hoy, quién va a ser el transporte, dónde se va a ubicar y qué lugares y destinos van a abarcar para llegar a corresponder con el objetivo de este día de referendo. Transportistas del sector privado han ofrecido su disposición en apoyo al ejercicio popular. Sí tenemos disponibilidad de personas que se nos han acercado con toda su disposición revolucionaria de que podemos ubicar su transportación en el momento preciso para lo que sea necesario. Eso sí es un agradecimiento que nosotros referimos en estos momentos porque sí tenemos personas convencidas de nuestro proceso y que están anexas a apoyarnos en el momento que lo llamemos. Frente a las actuales limitaciones de combustibles y la disponibilidad técnica del parque automotor de esta suroriental provincia cubana ubicada en la precordillera de la Sierra Maestra, se suma la voluntad de los mecánicos de las bases de transporte junto al ingenio de los directivos del sector para que los transportistas granmenses desempeñen su rol preponderante en el desarrollo del referendo del venidero 25 de septiembre. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.